La película puede ser muy bizarra y tener sus momentos especiales, pero verle la cara a este sol realmente me dio mucho miedo. Hola amigos cinefiles y cinefilas, el día de hoy vamos a hablar de Trolls 2 World Tour. Y sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que dije que mi video no iba a ver esta película y la verdad es que no tenía ninguna intención. Y de hecho, para ser más franco, ni siquiera vi la primera y me metí directamente a ver la segunda. Y bueno, ¿qué les digo amigos? La verdad es que estaba muy aburrido y no tenía contenido para el canal, entonces dije, pues bueno, vamos a hablar acerca de esta película y ya si alguien la quiere ver, pues muy sin problema, pero pues bueno, aquí está mi crítica. Trolls 2 World Tour retata la historia de Poppy y Branch. Ellos son felices en su propio espacio. Sin embargo, cuando un rey y una reina del rock'n'roll se disponen a destruir otras formas de música, ellos estarán encargados de salvar su propio mundo y además descubrir qué es lo que realmente hace la música dentro de cada uno de ellos. Y bueno amigos, la verdad es que aunque tengo problemas con la película, la disfruté como nunca. Estaba bailando dentro de la sala, estaba moviéndome a todo ritmo y de hecho también me metí un beatbox, entonces si consigo el audio se los pongo por aquí en algún lado. Y nada, vamos a empezar a hablar de la película. Al principio, como les dije, yo no vi la primera parte, entonces yo estaba algo perdido. Que al principio hay una escena introductoria acerca de cómo lo que pasó en la primera película, entonces con eso ya fui yo más dispuesto a entrar dentro de la película. Entonces uno de los aspectos que más me gustó de la película fue la propuesta visual. Y hay todos estos colores que no solo presentan la diversidad, sino también las características de cada personaje y de qué puede llegar a ser. Y bueno, a pesar de que hay unas texturas que pueden llegar a ser algo bizarras, realmente la propuesta visual fue algo que me gustó demasiado. Porque como digo, hay todos estos colores, representan varios contrastes y parece como si fuese un cuadro de arte al que le echaron todo tipo de color. Y se siente muy viva la película en general. Otra cosa que me gustó mucho fue el OST, esto se supone que es como un musical animado. La selección de canciones es bastante adecuada, es decir, si hay un separativo claro acerca de los diferentes géneros y de qué estos te podrían generar. A veces discriminan mucho la idea acerca de una canción o de un género como tal. Sin embargo, para la idea que es general, el OST está un poco bien manejado. Los mashups que de repente se hacen dentro de la canción son los que a veces no soy tan fan. Es decir, a veces están bien porque te demuestra como toda la versatilidad que puede haber dentro de un mismo género. Sin embargo, a veces no se deja disfrutar una sola canción cuando ya estás en la siguiente, entonces como que le quita cierto ritmo al mashup en general. Y bueno, hablando en cuestión de guión y demás, no me gusta cómo se maneja la historia. Es decir, tenemos a Poppy, recientemente llegó a ser la reina. Entonces se supone que como reina ella debería tener acceso a todos los archivos, a toda la historia y demás. Pero no me gusta este camino por el que se fueron en el que dijeran, ok, eres la reina, ahora te tienes que demostrar. Pero hay algo que no sabías y es algo muy importante y es algo que podría dañar toda la existencia de nuestro mundo como lo conocemos. Pero ahí está. Entonces yo no fui nada fan acerca de esto, pero pues bueno, que se le va a hacer. Me gusta cómo le dan este concepto a la música acerca de tu identidad. Acerca de cómo, por ejemplo, a lo mejor los que escuchan pop generalmente son personas más felices. Los que escuchan country son más de norteños. A lo mejor los que escuchan jazz son gente que es más relajada, pero también más cizañosa. Entonces me gusta todo este concepto que se le puede dar. Sin embargo, aquí entra igual uno de mis problemas. No me gusta que la película decida definir para ella cuál es la música buena y cuál es la música mala. Es decir, al final de la película el mensaje es de que todas las músicas son buenas. Es decir, que no hay música buena y no hay música mala, sino simplemente lo que sientes dentro de ti y la música que te guste. Sin embargo, durante la película lo van tratando así como de que, por ejemplo, tenemos a este equipo de los buenos. El equipo de los buenos son pop y son funk y de vez en cuando también tenemos algo urbano. Del lado malo tenemos al jazz, tenemos al rock y tenemos al reggaetón. Entonces, si un niño no llegara a ver por completo esta película, ya se va a quedar con la idea de que el reggaetón, el rock y todos estos demás géneros. Incluso como el k-pop que estaba del lado de los malos, por definición son malos para la sociedad. Me parece que aunque está bien el mensaje acerca de darle una identidad, no está bien llevado al hecho de que queramos ver a los géneros musicales como blanco y negro. Y otra cosa que me pareció muy terrible fue cómo todas estas situaciones y los personajes van llegando hacia la vida de los personajes. Porque se siente muy forzado, se siente que tienen que estar ahí o si no la historia no avanza y esto no debería ser. Los personajes y las situaciones están ahí para contribuir y darle cierto ritmo a la historia y al guión. Sin embargo, cuando estos los haces tu principal fuente de apoyo, es como si solamente tuvieras un guión en el que escribes una palabra y dices y pasa esto, y pasa esto, y pasa esto, y pasa esto. En realidad es una situación, es un camino en el que debes de ir, en el cual sí se te pueden presentar este tipo de personajes, como lo son el de country, el de jazz, etc. Sin embargo, estos no deberían de marcar toda la pauta para que cambie radicalmente la historia y solo sea un elemento del cual el personaje principal pueda aprender. Y nada amigos, realmente les digo que esta película la disfruté, pese a que tengo mis problemas y obviamente acerca de lo que se les puede enseñar a los niños a través de la música. Porque es una cosa que nos define realmente, es decir, yo no puedo salir a la calle sin escuchar nada de música. Y esto que la música que yo escucho realmente me ha formado como persona, que también me hace conocer a otra gente, que incluso me hace ser parte de un círculo social. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas que se les enseñan a los niños y también hablar acerca de la importancia de una identidad y demás. Así que nada, si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte, aquí están mis redes sociales. Y nada, nos vemos en el siguiente video, vamos a ver qué hay la siguiente semana. Nos vemos, chao chao. Chao.